Esta foto los dos lo tienen en su perfil, así que como yo, como Detective Nas, veo que hay como un mensaje especial. Oculto, un mensaje oculto. Puede ser el día que se dieron cuenta. Bueno, sí, tal vez, tal vez. A tan solo nueve meses de haberse casado en Las Vegas, E-News confirma que Joe Jonas y Sophie Turner están esperando a su primer hijo. Así es, bueno, de acuerdo con múltiples fuentes. Y amigos, la pareja está feliz de agrandar la familia. Me encanta, yo vi una foto que ella subió, que this is just the beginning for us, Bob, es lo que puso en el caption. Happiness begins with you. That happiness begins with you, Bob. 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 Pero lo que noté, no sé, puede ser un nickname, un apodo que le dio a Nick, o puede ser al futuro bebé, porque normalmente, si te das cuenta, cuando Nick sube una foto, él sube su foto, y Sophie cuando sube una foto, también sube a su manera. Son dos diferentes perspectivas. Esta foto, los dos lo tienen en su perfil. Así que como yo, como Detective Nas, veo que hay como un mensaje especial. Oculto, un mensaje oculto. Puede ser el día que se dieron cuenta. Bueno, sí, tal vez, tal vez. Así que, bueno, felicidades a ellos. Qué bueno. Y, bueno, que sea grande la familia Jonas. Bueno, pues ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Una de las maneras que nos puedes demostrar amor es suscribiéndose. Así es. I love you, I love you, we love you. Yes, we do.